El puerto de Nadi Estamos aquí en el puerto de Nadi Nos vamos de viaje a una de las islas No se a qué isla iremos Pero vamos a un primer lugar de Nadi Y este es el puerto Vamos a hacer el shake En un segundo En un segundo Tenemos que verlo En un segundo Un segundo Gracias por ver el video. 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 Gracias.